Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este vídeo, otra vez, vamos a estar haciendo fotos, por fin. Llevamos un montón de tiempo sin hacer fotos en el canal y si se preguntan por qué razón, la verdad es que no tenía ánimos para hacer fotos. Me sentía bastante incómoda, no sé si por todo el tema de la cuarentena, pero créanme que intenté en muchas ocasiones, de hecho, grabarles este vídeo y simplemente no fluyó. Básicamente estaba en un bucle de crisis creativa, intentaba hacer algo, no me gustaba cómo estaba quedando, me frustraba, me ponía de mal humor y ya cuando quería volver a hacer la idea que tenía en mente, no fluía bien y así me la pasé un buen tiempo. Para esto decidí aplicar la procrastinación productiva, que para los que no lo sepan es bastante útil en momentos así. Básicamente ya sabía que me estaba sintiendo incómoda al momento de hacer fotos, sentía que las ideas que tenía no eran del todo buenas y no quería grabar algo simplemente por grabarlo. Así que decidí enfocarme en otras cosas que me ayudaran a reactivar mi creatividad y para esto estuve utilizando Skillshare. Yo ya les he hablado de esta plataforma que la verdad es mega top, acá ustedes encuentran una cantidad de clases y de cursos online que pueden aplicar muy fácilmente. Encuentran de fotografía, de video, de edición, de música, pintura, en fin, hay una variedad inmensa. Yo les había mostrado que estaba tomando unas clases de lettering que la verdad me gustaron mucho y les había dicho que luego de acabarlas quería entrar a alguna clase que fuera de dibujo, de ilustración o de acuarela porque hace mucho tiempo no lo hacía. Así que eso fue clave para salir del bucle en el que me encontraba y que prácticamente no me estaba dejando hacer nada. La plataforma Skillshare se maneja a través de membresías, cuesta menos de 10 dólares al mes, pero para las primeras mil personas que hagan clic en el enlace que les voy a dejar en la descripción, tienen dos meses de la membresía premium gratuita, entonces de verdad aprovechenlo. A mí la verdad es que me han gustado mucho las clases, se las recomiendo bastante, recuerden el link en la cajita de información. Gracias a Skillshare por patrocinar esta porción del video. Ahora, las ideas que les voy a dar de fotografía están bastante sencillas, creo que están muy fáciles de hacer, la verdad es que el resultado a mí me gustó mucho y las pueden hacer con su cámara o con su celular. Yo siempre les digo que la mejor cámara es la que tienen a su disposición y es que es completamente cierto, entonces no se frustren si tienen celu, sáquenle el mayor partido a su celular y si tienen cámara pues aprovechen y utilicen su cámara. Eso es todo, ahora sí sin más preámbulos vamos a empezar con las ideas. Para esta idea lo que vamos a hacer es utilizar algún cucharón de cocina, es muy sencillo de hacer y lo que vamos a buscar es que se forme alguna trama, una especie de sombra en el rostro que les aseguro que queda muy bonito. Vamos a aprovechar justo esta hora que son las 5, 5 y media de la tarde, que es justo la hora donde el sol empieza a pegar pero a dar esas tonalidades naranjas que se ven súper bonitas en la piel. Yo en este caso voy a estar utilizando un trípode, si ustedes no tienen un trípode no se preocupen, pueden apoyar el celular en alguna silla, en alguna libreta, en cualquier cosa que tengan en un zapato lo pueden poner dentro de verdad. Es cuestión de ingenio, no se frustren si no tienen un trípode, a mí porque es más fácil para grabarlo más rápido. Y voy a mostrarles cómo se ve cuando yo la sostengo, sin embargo si ustedes se las arreglan para pegar el cucharón en la ventana que esté dando el sol o si le pueden pedir el favor a alguien de que les sostenga esto, creo que va a ser mucho más fácil porque al momento de posar no van a estar siempre con un brazo levantado, que es el brazo que está sosteniendo el cucharón. Ahí se los dejo, lo pueden intentar de cualquier forma, sin embargo queda muy bien. Entonces les voy a mostrar cómo se ve y voy a aprovechar porque el sol literalmente está cambiando cada dos segundos, hay muchas nubes en el cielo. La idea también es que el sol esté bastante fuerte, que no esté el cielo nublado porque de esa manera las sombras se van a formar mucho más fuertes en el rostro y eso es lo que queremos obtener para este tipo de fotos. Este fue el espacio que adecué para esta primera foto, yo voy a utilizar esta silla pero ustedes lo pueden hacer en el piso donde ustedes se sientan cómodos. ¿Ven esas sombras que se están formando? Justo eso es lo que quiero para esta foto, entonces voy a aprovechar porque como ven están las nubes moviéndose un montón y vamos a tomar esta foto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, para esta foto lo que quiero hacer, número uno, quería un estilo completamente diferente, entonces me hice ondas. Acabo de hacer este choker, ¿se acuerdan lo que sobró del vestido negro que modificamos que al final tampoco quedó bien? Bueno, con la tela que sobró me acabo de hacer este choker de acá. Ahora, lo que quiero hacer, número uno, es utilizar estas piedritas de acá, en realidad son para las uñas y tengo forma de estrellitas y acá vienen corazones, piedritas. La verdad, no sé exactamente cuáles vaya a usar, tal vez las combine o tal vez use los corazones porque tengo accesorios de corazón, no lo sé todavía. Ahora, lo que vamos a hacer con esta foto es que vamos a utilizar un pequeño truquillo en el lente que va a hacer que nuestra foto tenga un aire diferente. Ya se van a dar cuenta, si ustedes están tomando fotos con cámara es mil veces más fácil porque el lente de la cámara es mucho más grande. Si no, no hay problema, yo lo estoy haciendo con mi celular, les voy a mostrar. También lo pueden hacer, el punto es que tienen que tener un poquito más de paciencia, pero de resto, de que funcione el truco, funciona. Ya lo probé, entonces les voy a mostrar qué es lo que voy a hacer y empezamos a tomar estas fotos. Esto es algo que debemos hacer siempre, sin embargo, para esta idea es muy importante que la pantalla y el lente de la cámara esté completamente limpio. Porque lo que voy a hacer ahora es con un poquito de papel vinipel, voy a enrollarlo alrededor del lente, entonces como vamos a estar tocando, por eso les decía que primero era importante que limpiáramos muy bien la pantalla y que no intentemos tocar la cámara, sino alrededor para adecuar el papel. Ustedes lo pueden pegar con cinta, a mí se me hizo más fácil así para que no se moviera tanto. Ustedes lo pueden pegar con cinta, a mí se me hizo más fácil así para que no se moviera tanto. Ustedes lo pueden pegar con cinta, a mí se me hizo más fácil así para que no se moviera tanto. Ustedes lo pueden pegar con cinta, a mí se me hizo más fácil así para que no se moviera tanto. Ok, para esta foto lo que voy a hacer es utilizar una cobija literalmente como spot, creo que está muy fácil, voy a aprovechar que el sol está entrando muy directo, entonces eso nos permite hacer sombras duras, sombras muy marcadas y lo que quiero hacer es jugar con mis manos para crear diferentes tipos de sombras en mi rostro. Creo que se puede ver muy bien, como les digo es una idea muy sencilla y vamos a ver cómo nos va. Ahora, este peinado fue el que les mostré, de hecho todo este look fue el que estuve utilizando en el video de peinados de los 90's. Por si no han ido a verlo se los dejo por aquí y ahora sí empecemos con esta foto. ¡Suscríbete! Literalmente acabo de poner el celular en el piso, quería un plano distinto para intentar otras fotos, entonces ven? Lo que les digo no necesariamente tenemos que tener un trípode acá, utilicé simplemente una libreta, apoyé el celular y eso es todo. Algo que sí quiero decirles es que es demasiado complicado posar con toda la luz del sol en el rostro sin hacer cara de que te está doliendo la cabeza o que estás molesto por alguna razón sin fruncir el ceño. El color y la tonalidad es supremamente bonita, pero el hecho de controlar las facciones de verdad es todo un reto. En todo caso ya miré las fotos, hay varias que me gustan, entonces creo que podemos seguir con la próxima idea. Para la siguiente idea vamos a utilizar un atomizador y lo que vamos a hacer es muy sencillo, si ustedes quieren lo pueden hacer en su baño o en alguna ventana o si tienen balcón o terraza lo pueden hacer con la puerta que usualmente son de vidrio. Entonces lo que vamos a hacer es jugar con los reflejos del cielo, de lo que sea que ustedes tengan enfrente, es todo un efecto muy bonito como de doble exposición. No sé si lo han visto, pero se ve increíble. ¡Gracias! 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 Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero de verdad que a ustedes les haya gustado mucho, que les sirva también para hacer fotos diferentes y que no están para nada difíciles de hacer. Si llegan a utilizar alguna me encantaría verlas a través de Instagram, entonces ya saben que pueden subirlas a sus historias y etiquetarme para que yo las pueda ver o si las suben a sus perfiles recuerden que debe estar público para que yo pueda verlas y me las pueden enviar por mensaje directo o etiquetarme en sus fotos. Les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!